Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, para quienes no me conozcan, mi nombre es Susana Prieto Terrazas. Hasta el día de hoy pertenecí al grupo parlamentario de Morena como diputada externa de dicho partido político. Es decir, no soy militante, no soy consejera, nunca he militado en ningún partido político y agradezco por supuesto a Morena que hace ya casi tres años me haya invitado a formar parte de sus diputados plurinominales reconociendo mi activismo en defensa de los trabajadores y trabajadoras de este país y sobre todo en el norte de México. Pero es insostenible mantenerme en el grupo parlamentario, primero por los acuerdos que ha roto el presidente nacional del partido y que ya incluso me han sido hasta ratificados por el coordinador de la facción parlamentaria en el evento en que estaba yo supuesta a continuar como parte del grupo legislativo de este grupo parlamentario por un periodo más y que finalmente han decidido que no sea así. No esperaban menos de ellos. Creo que a los intereses a los que he respondido desde que yo llegué a la Cámara de Diputados ha sido a los intereses de la clase trabajadora del país. A mí nadie me invitó a jugar o a ser una diputada de a mentiritas y entonces yo me sumé a un movimiento obradorista en el que el presidente de la República nos convocó a trabajar para los más vulnerables y entre los más vulnerables de este país se encuentran los trabajadores y las trabajadoras y el grupo parlamentario se ha alejado ya en este momento de esas expectativas y además ha incumplido acuerdos que para mí me parecían compromisos claros y no tengo por qué de alguna forma estar tolerando esto. Para mí la gota que derramó el vaso fue leer a Javier Corral, exgobernador del estado de Chihuahua, dentro de las listas plurinominales para el Senado de la República en el estado de Chihuahua. A mí me parece que yo estoy siendo en este momento vocera de las y los chihuahuenses en términos generales, externando un gran, un profundo dolor que sentimos de que el peor de los gobernadores que ha tenido mi estado en la historia venga ahora como un plurinominal por Morena. No podía venir de otra forma si lo ponen a competir en Chihuahua. No creo que ni el perro negro que lo acompañaba en su oficina y que era el único que le abría la puerta en el estado de Chihuahua durante los cinco años que fue gobernador votaría por él. Entonces, pero sí me parece que se ofende al pueblo de Chihuahua manteniendo esto. Yo hice saber a la doctora Claudia Chambon la inconformidad que tenía el pueblo de Chihuahua con esto y la verdad no pasó nada. Yo pienso que la candidata tiene un proyecto, un proyecto político para este país y un proyecto económico y financiero y científico, pero a mí me parece que los chihuahuenses no podemos pasar por alto esta afrenta. Este hombre mantuvo una política de puertas cerradas siempre. Este hombre endeudó al estado. Este hombre cometió actos de corrupción. varios de los miembros de su gabinete están acusados de corrupción. Se acaba incluso en mi estado de ejecutar una orden de aprehensión por un desvío de más de medio millón de pesos, pero hubo algunos que terminaron con muchos millones. Por ejemplo, yo quisiera mencionar que de Ciudad Juárez, Chihuahua, mi tierra de origen, este fideicomiso de los puentes internacionales que tanto le costó trabajar a muchos activistas y políticos para que ese dinero se quedara en Juárez, lo esfumó el que ahora será senador plurinominal por el partido Morena. Entonces, con quienes nos hemos puesto la camiseta, con quienes dentro del desorden que es mi vida y mis apreciaciones políticas y todos mis conflictos que la prensa conoce en amplitud, he sido una mujer disciplinada, me he comportado de una forma correcta con el partido, con la facción parlamentaria, he sido disciplinada, pero yo creo que todo tiene un límite. Ya a estas alturas me siento víctima de violencia política por razón de género y me parece que no en mi posición estar esperando esto. A mí, como se dice vulgarmente, me recogieron de la calle y a la calle voy a volver. A la calle no le tengo miedo, siempre he luchado en defensa de los derechos de los trabajadores, me parecía que la Cámara de Diputados era algo donde podíamos lograr algo más. Y al final del día estamos viendo lo que está pasando con la iniciativa de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, de la que he sido excluida de manera deliberada por parte del coordinador de este grupo parlamentario que es Morena y que es también uno de los motivos por los cuales renuncio. Aclararle a todos que no me voy a ningún partido político, terminaré como independiente, no tenía ningún compromiso con ningún partido político porque soy externa, pero sin embargo yo sí creo y soy de la idea de que no puedo convertirme en Lili Tellez, ¿no? Llegar por Morena y de pronto aparecer con que también voy a ser pluri por el pan o alguna cosa exótica de esas. No, terminaremos como independientes y como independiente también me interesa terminar porque están las iniciativas preferentes del presidente de la república. Dieciocho constitucionales y dos legales, adicionales a la reducción de la jornada laboral y yo creo que tengo un compromiso y así me lo mostró o me lo dijo siempre el presidente de la república con el pueblo de México y a mí se me ha negado hasta el uso de la tribuna. Entonces yo creo que como diputada independiente lo único que podré conservar será este derecho de dirigirme al pueblo de México, de opinar de manera libre y espontánea en beneficio de ese pueblo si estoy a favor o en contra de estas iniciativas y decirle a los trabajadores y trabajadoras que yo nunca les voy a fallar. La reducción de la jornada laboral podrá votarla porque ha jugado mucho con ella el coordinador de nuestra facción parlamentaria, el ahora presidente de la JUCOPO y todo el mundo ha jugado con ella. Si se vota o no, hasta el último día en que sea diputada voy a seguir luchando por ella y también, muy importante, si me hicieran el favor de decirle a los trabajadores y trabajadoras que el que yo me aparte del grupo parlamentario no afecta en nada esta iniciativa porque no me separé antes precisamente porque no quería afectarla. Ya no es una iniciativa, es un dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales. Nunca habíamos estado tan cerca de lograrlo. Ha habido desinformación que han generado estos que están jugando a aventarse la bolita en la Cámara de Diputados y hay trabajadores decepcionados y ojalá y volvieran a esta lucha y ojalá y nos siguieran en TikTok y en las redes sociales, Susana Prieto Terrazas, para que nos apoyaran también, así como yo voy a luchar por esta iniciativa, que siguieran luchando ustedes porque el pueblo de México se merece vivir y soñar, no merece solamente existir para trabajar.